Me estoy ahogando y no sé nadar Mientras más me esfuerzo, más me traga el mar Me estoy uniendo, mis pies no dan mal Ya perdí la cabeza una vez más Y no necesito probarte mi amor Porque todo lo que quiero es decir adiós Respirar, quiero, quiero respirar Respirar, quiero, quiero respirar Me estoy muriendo Ya no late más Muchos son los miedos Mucho es la sal Y no necesito probarte mi amor Porque todo lo que quiero es decir adiós Respirar, quiero, quiero respirar 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 Gracias por ver el video.